¡Suscríbete al canal! Y Colombia llegó a la Serie del Caribe de Santo Domingo 2022 sin haber ganado ni siquiera un partido en su historia en el evento. Pero demostraron que el béisbol todo es posible. Fue el segundo triunfo de Colombia sobre los dominicanos a quienes vencieron en la ronda de todos contra todos. Esta vez la victoria sepultó a los quisqueyanos, o sea nosotros, y le dio a los colombianos su primer triunfo en apenas su tercera participación. La Serie del Caribe del próximo año está programada para celebrarse en Venezuela, en Caracas. Así mismo es, de verdad que los gigantes hicieron un buen trabajo, al menos llegamos hasta la final. Me sorprendió ver la gran cantidad de extranjeros que vinieron a apoyar a sus países. Cuando Colombia, bueno ayer había muchísimos colombianos en el play, o sea yo pensaba como que nada más los dominicanos iban a venir a ver la serie. Pero veo que países extranjeros sí apoyan este tipo de eventos. Nada, felicidades a los colombianos y también a los dominicanos porque pusieron la bandera en arte. Y jugamos con orgullo y fue un honor verdaderamente que se celebrara la Serie del Caribe aquí en nuestro país. También me sorprendió, no fue que me sorprendió, pero fue increíble ver cómo se dividió el estadio entre venezolanos y dominicanos cuando hubo el juego entre ellos, entre Dominicana y Venezuela. Así que fue un juego muy reñido, que fueron extra innings y de todo. Y hubieron muchos venezolanos, obviamente este país está lleno de venezolanos, pero fue increíble verlos en el estadio. Claro que sí. Claro que sí. En otra información, el gobierno pide a cámaras de cuenta auditar Punta Catalina. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, formalizó la solicitud de que sea realizada una auditoría financiera a la central termoeléctrica Punta Catalina por la Cámara de Cuentas. Peralta asistió ayer personalmente a la sede del órgano fiscalizador para depositar la solicitud y el comunicado enviado por el presidente Luis Abinader, quien había adelantado en su discurso el pasado domingo que le pediría a la Cámara de Cuentas dicha auditoría, con la que se busca determinar el costo real de la planta. En la solicitud, el mandatario le requiere a la Cámara de Cuentas llevar los procedimientos de rigor para determinar el costo de la construcción de la obra. La verdad es que esa obra ha dado mucho... ¡Wow! La gente ha hablado mucho de esa planta. Eso tiene como de 2018. Yo me acuerdo que yo me gradué del colegio y se estaba hablando de eso. Yo creo que ese proyecto siempre ha sido muy ambicioso y por lo mismo por el gasto que implica y por la magnitud del mismo siempre se ha hablado de él, muchas veces de manera muy negativa y esa auditoría debe de hacerla, obviamente. Y siempre también se ha cuestionado el costo en que fue realizada que supuestamente no dan los números para la cantidad real con que la realizaron. Y precisamente por eso debería de hacerse la auditoría. Entiendo que sí. Señores, las aerolíneas piden a Joe Biden que elimine los test de COVID-19 para entrar a los Estados Unidos. Una unión de aerolíneas y empresas del sector turístico pidieron al gobierno de Estados Unidos que elimine los test de COVID-19 a los pasajeros vacunados que quieren entrar en el país al poner en duda su utilidad y asegurar que perjudican al turismo internacional. En una carta dirigida al coordinador de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus las autoridades reclamaron que se suprima el actual requisito de presentar un test negativo de COVID-19 realizado un día antes de viajar a los Estados Unidos. Es una frecura. Claro, porque ellos nada más están pensando en esas personas que dan negativo y no pueden viajar nada más están pensando en el dinero que ellos no van a recibir. Pero y la saludo a la gente. Parece que las secuelas del COVID-19, o sea, que lo que ha hecho el COVID-19 a las personas como que se le olvida. O sea, por favor. Además, ¿qué es eso? Me parece una locura. Estoy de acuerdo. De verdad que sí. Una locura. Una locura. Y esta es tu casa. ¡Cocaína! Cuando tú quieras volver. Cuando tú quieras volver, de verdad, aquí estamos para recibirte. Cocaína adulterada en Argentina deja decenas de muertos. Dios mío. Las autoridades de Argentina anunciaron que por lo menos 23 personas murieron y 30 están actualmente hospitalizadas en la provincia de Buenos Aires por el consumo de cocaína adulterada. Varios afectados más siguen bajo observación, pero no internados. Los investigadores creen que el alcaloide podría haber estado mezclado con algún tipo de veneno o fraccionado con alguna otra sustancia. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hizo un llamado para que cualquier consumidor que haya comprado cocaína en las últimas 24 horas... Oigan bien. ¡Atención, usuarios de coca! Atención, los que hayan comprado cocaína allá en Argentina en las últimas 24 horas. ¡Voten eso! ¡Qué deshaga de ella, oye! ¡Voten eso! ¡No inventen! ¿Y tú crees que la van a votar esa gente? Porque esa gente... ¡Guay! ¿Y quién sabe? Mira, pero eso es fuerte. ¡Ay, Dios mío! Me gustó eso de los consumidores... Cocaínicos. Llevan a esa gente llamando a pro consumidor allá de Argentina. ¡Guapo! ¿Cómo va así? Y la asocia... Asoca... Asoca. Asoca caína, mi amor, da el pecho allá afuera. Oye, oye, esto, los alumnos de las escuelas públicas de Nueva York tendrán viernes veganos. Me parece bien porque puede que ayude con el medio ambiente. Y también con... Vamos a ver la noticia. Bueno. Dice... Los alumnos de las escuelas públicas de Nueva York tendrán una dieta un poco más saludable a partir del día de hoy cuando sus cafeterías inauguren los viernes veganos con un menú generalmente libre de alimentos de origen animal. La iniciativa que llegará a casi un millón de estudiantes que comen gratuitamente en las escuelas en el mayor distrito educativo de los Estados Unidos fue una de las propuestas de campaña del nuevo alcalde, el demócrata Eric Adams, un reconocido vegano. Adams aseguró que los propios niños estaban pidiendo más alimentos saludables y que están cansados de las opciones que les sirven, muy a menudo categorizables como comidas rápidas, incluyendo pizza, hamburgers y palitos de queso. Eso tiene que ser horrible. Ahora yo pensando, como yo estaba en el colegio, uno no se daba cuenta, pero no sé el menú de tu colegio, pero el mío, o sea, uno comía empanada y refresco todos los días. Todos los días. Y brownie. Te daban un brownie, un bicochito, una cosita. O sea, de lunes había una empanada y refresco. Y uno no estaba consciente de eso. Bueno, había hot dog en mi colegio, había papitas, cosas así, que igual, es comida rápida. Habían pisitas de esas que se meten en un hornito, te la dan ahí. Sí. Déjame decirte que a veces yo llegaba mal a la de la toma al colegio y antes de entrar a clase, yo decía, fríame una espanadita de pizza, me la comía y yo me sanaba. Oye, te lo juro. Algo de mí. Eso era mágico, eso era como en la película Encanto. Ajá. La mamá de Mirabel, que cocinaba y daba comida y la gente sana. Ajá. Esa empanada era así. Ay, mi madre. Tal cual. Pero mira qué bien para esos alumnos de allá, porque esos muchachos comen demasiada comida chatarra y rápida y por eso la mayoría están, algunos, en sobrepeso. Sí. Y mira, déjame decirte que fuera de relajo, si muchos, o sea, si diferentes distritos que se dedican a la educación, o sea, áreas, colegios, inclusive luego se puede implementar hasta en instituciones gubernamentales que también proveen comida para las personas, sus colaboradores. Si eso se hace, pudiera hacer una reducción importante en la contaminación que produce el tema de la carne, de consumir carne, porque ese es uno de los principales problemas de contaminación al medio ambiente. La cantidad de agua que se utiliza para alimentar a esos animales y todas esas plantas y demás. Bueno. Y en esta noticia loca del día, una gallina intentó entrar al Pentágono. ¿Qué? No me digas eso. Mira, esa gallina fue dichosa. Una freca esa gallina, por eso ya no confía en gallina. ¿Tú no confías en gallina? ¡Ay! Ellas son mala gente. Digo, buenos animales. Una gallina fue capturada el lunes mientras husmeaba en la zona segura del Pentágono, uno de los edificios más protegidos del mundo. Anunció una organización defensora de los derechos de los animales. La Liga de Bienestar Animal de Arlington fue llamada para recoger al ave de corral y devolverla a un gallinero. ¡A un gallinero! Dijo la propia organización de su cuenta de Facebook. El periódico Military Times también informó sobre el caso. ¿Se perdió tratando de cruzar la calle? ¿O es un espía en misión para robar secretos del Estado? Mira, ¿qué se la podría hacer? ¿Por qué tú no pensaste eso cuando yo leí el título? Pero es que tú no me... Yo estoy esperando cuando tú termines para yo decir toda mi teoría. Ahorita está esa gallina con una cámara y mira. Mira, con una GoPro de esa. Ella por el momento mantiene el pico cerrado. ¡Y babla! La gallina babla. ¡No, no, 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 no! Plantea con humor esta publicación especializada en asuntos militares. Los internautas sugirieron bautizar a la gallina con el nombre de Ethel Rose Byrne, la famosa estadounidense arrestada y ejecutada por espiar para la Unión Soviética en la década de 1950. ¿Oye? Oye, me lo que te voy a decir. Yo no confío. No confío. Yo no confío porque ahorita esa gallina tiene explosivo adentro. Ahorita ni una gallina real, ahorita una gallina robótica. Ahorita un clon. Mira, y cuando esa gallina abra esa boca, mire, saca una cámara así. Saca una cámara por esa boca. O una galleta en su defecto. Mira. No confío en gallina. Ay, Dios mío. No confío, en definitiva, no confío, señores. Ahora son buenas guisa. Ay, pero esa no me la como yo ni muerta. A Ethel Rosenberg no me la como ni muerta. Mira. Señores, este segmento, el colmado de la noticia, llega a ustedes gracias a Fruit Top. Y yo quiero invitarlos a todos a que prueben el intenso sabor de Fruit Top con vitaminas A y C. Pruébala en sus sabores, citrus, fruit punch, manzana, pera y uva. Fruit Top, el que te cuida, te quiere. Lo que viene por ahí, por ahí venimos a barajar. Así que quédate en sintonía. Volvemos en breve. Oye. Pero un freco. Pero un freco. Y te digo que no te lo voy a aceptar. Y se lo voy a decir a Evelyn. Se lo voy a decir a Evelyn. Eso le digo. Para que tú te lo sepas, ¿tú lo aceptas? No, mi amor, ni muerta. ¿Qué es eso? Ahora, lo que aprendió el pan. Lo que aprendió el pan.